Yo no quería amarte tanto Más poco a poco yo te amé Yo no quería amarme tanto Más poco a poco me entregué Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor me equivoqué ¿Por qué me hiciste Pelearme con la vida? Viví esta mentira Que ya ni sé quién soy Camino entre fracasos Y esquivo los zarpazos Que me guía el dolor Quiero que vengas Como única invitada A presenciarte cerca Lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que veas mi fin Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor Mira mi amor Me equivoqué ¿Por qué me hiciste Pelearme con la vida? Viví esta mentira Que ya ni sé quién soy Camino entre fracasos Y esquivo los zarpazos Que me guía el dolor Quiero que vengas Como única invitada A presenciarte cerca Lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que veas mi fin